hola amigos de youtube estamos aquí el nuevo vídeo para el canal espero que todo se encuentre muy bien este que todas las cosas les estén saliendo bien en su proyecto y bueno el día de hoy acá me encuentro en el galponcito en el pequeño galpón este hoy día pues se venía uno de ese traigo su comida a los a los pollitos a las gallinitas y también los remedios que vamos a hablar más adelante tengo dos ya que muchos me han estado preguntando tengo dos acá entonces vamos a hablar de un tema muy importante amigos que es no como hacer que mi gallina engorde más rápido como se desarrolla más rápido como ponga huevos más rápidos cómo hacerlo cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar para que nuestras gallinas que está en un proceso adecuado tanto en su desarrollo como carne y para ponedoras también no hay amigos antes de nada pedirles no es de que se suscriban que le den like que comenten ya que eso es de mucha ayuda para nosotros es de motivación sirve de motivación para nosotros sirve no para seguir adelante para tratar de hacer vídeos todos 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 los días este también no este me siento un poco feliz porque ya llegamos a los tres mil suscriptores ya somos una familia grande estamos creciendo entonces eso es gracias a ustedes no es gracias al apoyo de ustedes gracias a las buenas libras que nos mandan siempre este a que se suscriben a que pues están comentando que le den like a los vídeos y todo eso es pues se lo debemos a ustedes no yo me siento muy muy feliz por eso este con muchas ganas de seguir haciendo vídeos todos los días de bueno tratar de traer nuevo contenido por el momento este ahorita estamos nada más en este espacio se está construyendo está remodelando acá pues mi casa entonces por ese motivo no tal vez este solo estoy grabando vídeos nada más en este pequeño espacio no ya cuando termine de construir tal vez hace uno piso pues vamos a traer más gallinas todo eso no este por el momento es el pequeño espacio que hemos adecuado para las gallinitas no ya que los demás se llevaron al campo entonces estamos hemos buscado una solución para tener las gallinas en este espacio no este sé que es un espacio tal vez un poquito ya muy reducido para su tamaño pero bueno es lo que hay por el momento no también pedí disculpas por los grupos que a veces cometemos yo sé soy consciente de eso pero bueno este siempre trato de mejorar para que bueno este tenga un contenido pues no que sea adecuado que les guste que no sea pesado y todo eso no ahora mismo pues me encuentro acá con las gallinas cop 500 con las gallinas criollas no como había subido a darles de comer ya se les dio de comer me falta cambiar el agüita nada más entonces dije por qué no hacer un vídeo no donde explicando cómo podríamos hacer que mi gallina pues engorda a los cuatro meses y hasta cuatro meses o pues ya estén gordas pongan huevo y todo eso no muchas personas o muchas personas o cómo así decirlo hay mucha gente para así decirlo que no cree que las gallinas van a poner huevo a los cuatro meses en caso de las piedras mejoradas por lo menos en nuestra experiencia si ponen amigos pero influye un factor muy 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 grande no ahorita les voy a explicar voy a ver si hay cuantos huevitos ya tenemos como saben acá tenemos pues nada la gallina que pone huevos verdes y pues esa gallinita pues no como pueden ver ahí están ahí pone sus huevitos tiene cuatro cinco tiene no seis seis huevitos verdes y bueno es una alegría para nosotros no esta gallina este gallito y esta gallina son de raza pura no por eso ponen esa clase de huevitos es muy como podríamos decir novedoso por así decirlo no pues ya que no hay muchas gallinas por lo menos acá que ponen ese tipo de huevos no bueno amigos ahora sí nos vamos de frente al tema cómo hacerlo cuál es el procedimiento para que mi gallina engorde más rápido ponga sus huevos este a menor tiempo pues cuáles son los procesos qué es lo que se tiene que hacer o simplemente es una farsa o una mentira no a ver amigos comentarles que este proceso si se logra pero se tiene que iniciar desde una buena crianza no amigos yo siempre explico y digo que para que nuestras gallinas sean se desarrollen bien nosotros tenemos que empezar desde el día uno de nacidos amigos tenemos que aclimatizar los bien no al aclimatizar los bien digo amigos que estos algún día de nacidos necesitan tener un espacio donde no haga frío y no tampoco tanto calor no pero si más que todo necesitan calor no yo recomendaría un espacio acá pero acá se les debería echar no hacer ring se debería poner a hacer ring o también en todo caso está en lugares donde hace mucho frío este tener su poquito no hay vídeos donde yo he mostrado que he colocado focos entonces eso es lo eso es lo recomendable amigos ahora porque es importante esto porque durante los primeros 15 días este eso es crucial no que las gallinas de este tengan pues los pollitos mejor dicho tengo un buen tengo una buena aclimatación y muy aparte de la aclimatación amigos acá adentro en dos factores muy importantes que van a hacer que tu gallina va a engordar o no va a engordar no lo que se mayormente lo que se va este va se va nosotros vamos a enfocarnos amigos es en comprar los pollitos de calidad no olvídense de comprar pollitos que pues cuesten que estén baratos que no estén vacunados que sean descartes porque ahí sí ni por un a ver cómo te explico si eso es todo 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 lo que te estoy diciendo no va a funcionar pues porque son pollitos que no están vacunados son pollitos que literal han sido pues descarte y te lo han vendido a un menor precio entonces no van a crecer tal vez a la larga les tome seis siete meses no pero eso no es lo que buscamos lo que nos buscamos es sacar al mercado rápido no lo que mi gallina ponga huevos de una manera más rápida no más eficaz entonces lo que tienes que tener en cuenta primero es comprar tus pollitos de calidad no y esto cómo lo vas a hacer va a serte una vícola es esa vícola es esa vícola que te dan confianza siempre no y lo que yo recomiendo por lo general siempre es pues no hay una este incubadora que si esa misa es la que reparte pues creo a nivel nacional en su mayor parte entonces por lo general cuando voy a una vícola siempre trato de pedir no lo digo de qué empresa es o primero averiguó no porque muchas veces este hay personas que te venden pues no gallinas así que no que no están vacunadas que no que por ejemplo una vez vino un caso que pues vendieron en las criollas vendieron a los machitos no así quisieron pasar por hembra y como no sabía el señor pues le engañaron no entonces ten cuidado con personas que te ofrezcan los pollitos a un precio muy bajo no este otro de los consejos es amigos yo recomendaría bueno esto es una recomendación que si quieren que pues tu gallina tenga un desarrollo adecuado tú los clientes del día uno no no vayas a una vícola a comprar pollitos pues siete ya están ahí pues cinco días seis siete días eso no es lo recomendable no no les recomendaría yo en en todo caso porque tal vez ella pues están este no han sido criadas adecuadamente a veces están pues en el frío como ustedes hablan muchas veces están ahí en las vitrinas como muestra y todo eso no y otro es por el costo no el precio que se venden ya es más elevado porque pues están gastando en comida todos los días y así entonces el punto número uno no lo olviden es tener una buena tener una buena aclimatación no luego de la aclimatación es tener pocos de calidad y acá posiblemente va el punto número tres es el punto de darles vitaminas no amigos si tú no tienes la capacidad o no es recién estamos empezando el negocio por así decirlo este puedes hacer un esfuerzo en comprarte el complejo b no el complejo b por kilo amigos hasta 30 soles un aprox no entonces tú al comprar tu complejo b amigos vas a hacer que tu gallinita asimile rápido los alimentos otro truco más que les puedo dar amigos es echarle un poco de azúcar en su agua a las gallinitas no durante los primeros 15 o 20 días todos los días echarle azúcar no un poquito no tanto un poquito de azúcar y eso también ayuda no a que las gallinas que se asimile más rápido otra cosa este que también tienes que tener en cuenta es dar los antibióticos no si no como les digo si no hay el presupuesto ya les he dicho los antibióticos naturales no los antibióticos caseros como los podríamos llamar son pues el ajo el quión la cebolla de preferencia que lo licúen que lo licúen y esto como forma de prevención nunca esperen todavía amigos que se enfermen no por favor ahora ya teniendo en cuenta todos los aspectos vamos a irnos ahora a la etapa de la alimentación acá esta es la etapa donde pues es creo que la más crucial también si bien es cierto amigos yo digo pues no que no hay que mezclar razas cuando tú tienes este un objetivo o un modelo de negocio con una raza en específico porque la alimentación va a variar amigos por ejemplo tú no vas a alimentar de la misma manera tus cop 500 que van a salir en 45 días que tus criollas que van a salir en tres meses y medio o de la misma manera no vas a alimentar con lo mismo a tus ponedoras ni con la cop 500 ni con la criolla no porque su alimentación es muy diferente amigos va a variar entonces hay que tener en cuenta no ahora muchas personas dicen no es imposible que una gallina pongo huevo a los cuatro meses si ponen amigos pero acabamos vamos a hablar de eso no en la alimentación amigos existen tres tipos de alimentación acá yo le he puesto un poco de cebada pero bueno este tipo de alimento amigos es el alimento que ni está tan caro ni está tan barato no es un término medio por así decirlo esto es un alimento formulado no que tiene como funcionalidad es funcional en cuanto pues al desarrollo de carne pero no tanto para que ponga huevos porque con este alimento todavía ponen a los cuatro a los cinco meses y medio a los seis no si tú los alimentas bien ahora en cuál está el desarrollo el chiste de decir que las gallinas ponen las criollas ponen cuatro meses hay un alimento que es paletizado que siempre muestro ahorita no 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 lo tengo calla es paletizado no es ese alimento amigos es el más caro del mercado pero si tú los alimentas tú le das ese alimento a tu vaina y las criado bien los gallinas van a poner en cuatro meses ponen amigos ustedes pueden decir que es una mentira no eso pasa este alimento es de la marca papi adicto desde purina muchas tal vez lo conozcan este alimento mayormente es pues para las gallinas este cop 500 ya que con ese alimento los exacto al mes o casi a los 35 38 días y a los gallinas los pollitos están pensando bien ahora qué es lo que pasa este alimento se ha ido a la alza demasiado demasiado ahora cuesta pues este el precio de ese alimento es muy caro no entonces yo creo que pues si lo hacemos nuestras cuentas y todo eso no sale tan rentable entonces lo que yo recomiendo es utilizar este alimento pues a los cinco meses y medio estarías teniendo tus gallinas no esté poniendo huevo ahora en cuanto a desarrollo si las desarrollarían tres meses y medio ya están para el mercado las gallinitas es un alimento funcional es un alimento que sirven es un alimento que nos va a ayudar pero hay que tener mucho cuidado hay otro tipo de alimento menos más barato que esto puesto le dio nunca se dejen guiar por lo más barato en cuanto a alimentación y en cuanto a calidad de poeitos menos tengan cuidado no este alimento es lo que yo les menciono el más barato es mayor mayormente es maíz y soya no y eso no le va a ayudar a tus gallinas tú tienes que tener mucho mucho en cuenta ese aspecto no no es que yo lo diga porque quiero que gasten más bien mi prioridad es ahorrar pero también no les voy a decir que compren pues alimentos que no les va a ayudar no que sus gallinas van 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 a ir al fracaso por así decirlo no entonces tenga mucho cuidado esos aspectos amigos si tú los manejas bien y estás y haces lo que te estoy diciendo y tienes en cuenta pues el aspecto por ejemplo en las enfermedades y todo eso te va a ir bien no es la manera más rápida de hacer engordar a tus gallinas no hay un truco que se utiliza si tú quieres hacer engordar amigos es en jaula no porque las gallinas no están en movimiento no obviamente cuando yo digo en jaula es que tú pongas tres gallinas en jaula pero hagas este un bebedero automático y casero para que no hagas mucho para que tus gallinas siempre no estén con sed nunca no yo he visto por ejemplo varios vídeos donde hacen jaulas pero no tienen bebederos y están dándole aguas cada cierto tiempo y las gallinas se estresan lo que tú necesitas es hacer un bebedero que las gallinas para que las gallinas estén constantemente comiendo y tomando su agua y estén ahí en tus cuestos también se hacen hablar rápido las gallinas pero primordialmente es la alimentación y la alimentación y este también las vitaminas la calidad de gallina no ahora este esas son cositas que hay que tener en cuenta no de esta manera podemos hacer engordar más rápido nuestras gallinas no porque a veces te compras gallinas de mala calidad te das alimentos malos pues pretendes que tus gallinas van a engordar rápido no se van a desarrollar rápido eso creo es por lógica nada más no estos son pequeños tips que yo que bueno los doy de acuerdo a lo que aprendía también no ahora como pueden ver y hoy día atrás está no para algunas personas y esto saliendo los del tema ya esto es un extra estos son los inyectables de amigos con esto estas son las vacunas que le hemos dado los bien esto es uno y esto es el trueno de oro esto sirve no es tanto para la que está bien me pueden observar estos son inyectables amigos no se les da vía oral no esto se les inyecta y ahora me preguntarán y me dirán pero porque si tú dices que tiene unas gallinas ya no se deberían enfermar cuando están grandes nada estas cosas escapan muchas veces de nuestras manos amigos no por lo general no debería de pasar pero hay veces en que una gallina se enferma contagia entonces les dan por ejemplo si una gallina ya de ese tamaño que esté poniendo huevo o un gallo así no este se enferma yo lo que recomiendo es que te compres pues estos inyectables no y por lo menos dos o tres veces los vacunas no porque eso sí con es la única manera de que tú pues seguramente los vas a salvar o vas a lograr que se salven es con inyectables no porque si tú ves que tu gallina ya está enferma enferma y les das este esos remeditos esos que yo les mostré no es anteriormente no se van a sanar amigos porque es una enfermedad crónica ya no y es una enfermedad que ha avanzado demasiado no entonces yo por lo general recomiendo no que aprendan también si estamos en este negocio estamos en este mundo de gallinas también es bueno aprender a poner este inyección a las gallinas no este poner esa vacunita no no es tan difícil amigos no es simplemente la vacuna en el pecho y ahí tengo un vídeo también que fui al campo ahí estamos no hemos mostrado pues el vídeo no como vacunando porque así este pues da miedo que youtube nos vaya a eliminar el vídeo pero les estaba explicando no este como cómo se debería hacer como lo deberíamos hacer porque en el campo no sabían que gallinas ya casi de seis siete meses se habían enfermado casi todos no imagínate perder esas gallinas amigos sería desastroso para nosotros no sería uno penoso porque están poniendo huevo también pues el sacrificio que se le ha brindado pues el gasto que hemos hecho la pérdida que tendríamos no imagínense no es gallinas que valorizadas ya en cuarenta cincuenta soles no entonces por el momento es yo lo que recomiendo es eso también no que siempre pues estén prevenidos que tengan pues no es posible pues de emergencia no no siempre lo van a utilizar pero de emergencia no lo tengan ahí aprendan a vacunar este a inyectar y bueno amigos no es tan complicado no es difícil no hay que ser muy nervioso nada más y es practicar no no en las gallinas obviamente porque tampoco queremos hacer queremos que ustedes hagan daño a sus gallinitas no en todo caso pues no puedan si tienen muchas gallinas contratar a un zootécnico o un veterinario que les pueda no ayudar a enseñar y eso amigos entonces son consejos que les doy para que pues porque muchas personas nos preguntan no muchas personas nos dicen no este cómo puedo hacer esto cómo puedo que mi gallina engorde más rápido porque mi gallina se muere es porque pues posiblemente también no las criado bien no 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 las ha climatizado tal vez estés en una zona frígida y y ni siquiera pues te has dado el afán de tener un galponcito donde los proteja de la lluvia del frío no entonces amigos hay muchas veces hay cositas simples nada más pero que afectan demasiado no más que todo a la larga tal vez al principio aguante todavía pero después ya cuando les agarra la enfermedad va a ser más complicado tratarlos este este vídeo lo he hecho he salido de lo normal de donde pues por lo general hago vídeos de cómo invertir con cuántos gallinas invertir porque hay muchas personas que también me dicen no es muy repetitivo el tema o ya sabemos algunas cosas pero yo hago también esos vídeos al mes porque hay hay gente nueva que se une no entonces ver los vídeos entonces pues también para enseñarles no pero bueno el día de hoy ya quería salirme de lo de lo normal de lo común pues decirlo y estoy haciendo pues no cómo hacer engordar nuestras gallinas cómo cuidar a nuestras gallinas cómo hacer que nuestras gallinas pongan huevo no en un tiempo pues más corto y todas esas cositas para que pues seguramente les va a servir a ustedes también no seguramente también va a ser de ayuda por ustedes no sé que les va a ayudar y bueno este hay personas que estos temas ya lo saben no son personas que ya y que ya pues tienen experiencia pero igual no este canal está para personas que también no saben no hay que hacer un poco más de comida se han acabado lo malo amigos es cuando tú das este tipo de alimento tú das el alimento así molido como pueden ver y cuando después ya les quieres acostumbrar pues al paletizado o maízmo lo hecho partido ya no lo asimilan no ya es un poquito tienen que darles un poquito más de tiempo para que las gallinas asimilen entonces eso también tienen que tener en cuenta ya que este alimento que les he dicho balanceado y formulado es básicamente tipo harina no entonces esas cositas hay que saber no sólo es darle un poquito más de tiempo no ya y casi ya se llenó bueno amigos eso sería todo por el video de hoy nada más a ver decirles no comenten cómo les está yendo en su negocio cómo les está yendo a ustedes a ver quiero saber cómo les está yendo a ver en la crianza de sus gallinas si ya se animaron a criar o todavía no o todavía le están pensando a ver cómo van qué están haciendo qué tipo de gallinas están a ver quiero ahí en los comentarios lo dejan quiero saber a ver qué tipo de gallinas están creciendo que están criando perdón y a ver cuántas gallinas pues están criando no con cuántas gallinas están empezando o con cuántas gallinas ya han empezado o quieren empezar también no este este negocio no o bueno simplemente tal vez por hobby o para su consumo de ustedes y este también mostrarles codornizas y mis codornizas están de mascota pero ni ponen huevo ya como están como mascotas les compramos creo de no se nota bien este les compramos creo por simplemente este ya después de postura y ya no ya no creo que van a poner huevo no y bueno amigos eso vendría a ser casi todo en el video de hoy este una vez más pedirles que se suscriban denle like comenten necesitamos apoyo y bueno está agradecido por llegar a los tres mil suscriptores también de verdad este pues parecía algo muy lejano hace tiempo cuando empezamos el canal pero ya miren no ya somos tres mil personas en esta familia y a seguir creciendo no de verdad muy agradecido por su apoyo muy agradecido por todo no que por todo el apoyo que nos brindan y bueno amigos yo me despido cuídense este bendiciones y bueno éxitos en todo lo que se propongan ustedes también y ya nos vemos en un próximo video chau chau